Resesores, francamente, vergonzosa. Un alcalde distrital de Puno, completamente borracho, armó tremendo escándalo en la comisaría. Lanzando insultos, este hombre en evidente estado de ebriedad armó tremendo escándalo en la comisaría de Pucará, en Puno. ¿Quién no toma una chala? Raúl Ramos Pacara, de 35 años, es el alcalde del distrito de Santiago de Pupuja, en la provincia de Azángaro. Poco le importó su investidura y protagonizó este bochornoso episodio. El alcalde fue intervenido mientras discutía con su pareja en la puerta de este hospedaje, que está ubicado frente a la dependencia policial. Uno de los suboficiales terminó con una leve herida en la pierna, producto de una patada que le propinó el alcalde. Su joven acompañante salió raudamente de la comisaría sin brindar ninguna declaración de los hechos sucedidos. En estas fotografías vemos al alcalde en un profundo sueño por los efectos del alcohol, pero cuando se despertó, se convirtió en toda una fiera. ¿Quién no toma una chala? Tranquilo. ¡Eso!